¿Qué onda con los carros que ya cuestan como casas? Y sí, no es broma, de seguro tú ya te diste cuenta que los precios de los autos nuevos están por los cielos. Y si te vas al mercado de autos usados, está todavía peor. Y en este video lo que vamos a tratar de entender es ¿Por qué está pasando esta alza de precios? Y si conviene un poquito esperarte, o si de a tiro, ya valimos. Y bueno, vamos con el primer factor. Desde finales del 2019 empezó un efecto dominó que causó una tormenta perfecta para que estemos en donde estamos ahorita. Y sí, eso fue el maldito covicho. Y esto pasó por toda la contingencia que causó la pandemia. Hubo cierres de fábricas productoras de materia prima. Hubo cierres de fábricas que manufacturaban productos que se usan para hacer carros. Hubo también cierres de fábricas para producir carros. Y lo peor, hubo cierres completos de fronteras. Entonces esto ocasionó un gran problema en la industria global. Todo esto afectó grandemente a la cadena de suministros. Desde productos básicos, como les digo, hasta los famosos microchips. Que de seguro ya escuchaste que la industria ahorita está parada porque faltan microchips. ¿Y por qué faltan microchips? Bueno, estos chips están hechos con silicio. Y lo chistoso es que hay muy pocos fabricantes de ellos. Que cuando cerraron esas fábricas por la contingencia ocasionaron un retraso en los pedidos que se están viendo afectados hasta el día de hoy. ¿Y qué tienen que ver los chips con los carros? Bueno, esos microchips de silicio están en todas las partes del carro. Desde los módulos de computadora para controlar el motor hasta algo tan básico como los controles del aire acondicionado y de los asientos. Entonces, el que no haya esos microchips que las fábricas necesitan para poder terminar sus carros ocasiona todo un problema en la cadena de suministro. Y al final, si hay problemas en la industria, ¿quién crees que es el que sufre más? El consumidor. Consumidor. Las mejores estimaciones dicen que se puede normalizar el tema de los chips para finales del 2023 o incluso para mediados del 2024. Entonces, con ese factor ahorita estamos bien, bien atorados. Aparte de eso, tenemos los temas geopolíticos. O sea, la guerra de ya saben quién contra ya saben quién. Porque este tipo de conflictos tiene un gran impacto a nivel global. Desde producción agrícola, producción de materias primas, hasta la producción de carros, que se espera que entre estos dos países que tienen conflicto vayan a reducir la producción de autos nuevos alrededor de un 50%. Y bueno, tú sabes qué pasa. Si al bajar la oferta de un producto, o sea, que hay menos, la demanda sigue igual. Lo único que va a cambiar es el precio. Y para que se den una idea, una estadística dice que del 2021 al 2022 los precios de autos nuevos han subido alrededor del 12%. Esto nada más por los primeros dos temas que les estoy diciendo. Y ahora viene el tercero, que es el leasing. El leasing es una herramienta financiera de arrendamiento. Prácticamente te voy a rentar un carro por un determinado tiempo y cuando se acaba ese tiempo que se estableció en el contrato, tú tienes dos opciones. Puedes comprarme ese carro en cierta cantidad o puedes regresarme el carro y si quieres podemos hacer otro contrato nuevo, te entrego otro carro nuevo y seguimos dándole vuelta. Esto es bien, bien popular en muchos países y en esos países es en donde está el mercado de autos nuevos más grande de todo el mundo. Lo malo del leasing es que el leasing depende 100% de la producción de autos nuevos. Y como ya sabemos que los autos nuevos están comprometidos, o sea, no hay suficientes para soportar toda la demanda de gente que quiere autos nuevos, entonces lo que está pasando es que si tú tenías un contrato de leasing, se te vence tu contrato, te dan las dos opciones. Si traes el dinero en efectivo, lo compras o lo regresas, que es lo que está haciendo la mayoría de las personas. Entonces al regresarlo, ese carro se va a un inventario que después se venden al mayoreo, pero todavía ahí no hay tanto problema. El problema real es que esa persona que se acaba de quedar sin carro va a ir al mercado de autos usados a tratar de comprar un carro a crédito que le alcance. Y mientras más personas están queriendo comprar carros usados, pues el precio aumenta. Ahora, vamos en la misma. ¿De dónde vienen los carros usados? De los leasing vencidos. El leasing se vence, se va al inventario y después se vende al mayoreo a la gente que compra y vende autos y de esa manera pues se hace más mercado. Entonces, si hay menos carros nuevos saliendo de leasing, pues el precio de los autos usados que ya están en el mercado y de los pocos autos que estén entrando va a estar por los cielos. Te apuesto que están arriba del 12% de que están los autos nuevos. Agrégale esto, el aumento en los precios de la gasolina, porque este es un tema global, no es de cada país. La gasolina ahorita está más cara que nunca. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, va a hacer que los carros económicos, cuatro cilindros y eléctricos sean más demandados. La gente va a empezar a vender las camionetas grandes y de trabajo y van a empezar a tratar de comprar carros pequeños y económicos, lo que va a aumentar muchísimo el precio de esos carros pequeñitos y aunque las camionetas pueden bajar un poco, pero vamos a la misma. Todavía hay mucha gente que está dispuesta a comprar esa camioneta incluso a un sobreprecio, entonces va a hacer que los autos suban todavía más y luego agrégale el tema de que los eléctricos se pusieron de moda. Ahorita, un carro eléctrico 2021 lo puedes vender más caro que un carro eléctrico 2022. ¿Por qué? Porque en el 2022 todavía no hay, entonces si vas tú ahorita a la agencia y dices, oye, quiero un Tesla, igual y te van a decir, está bien, te lo entrego en seis o en ocho meses, cuando si vas a un lote de autos y está un Tesla 2021, te lo llevas manejando, eso te va a costar. Y aparte, la producción de los carros eléctricos nuevos está subiendo considerablemente por el mismo tema que ya hablamos de las cadenas de suministro y de las guerras que ha hecho que el precio del níquel suba bastante. Para que te des una idea está el Mercedes-Benz EQS, el cual tenía un precio de piso de 102 mil dólares y no más de un año a otro, solo por el precio del valor del metal que subió, lo van a tener que vender en 113 mil dólares. Agrégale todo el tema que ya hablamos del mercado y pues estamos bien tronados, la verdad. Ahora, ¿qué necesitaría pasar para que los precios bajen? O más o menos cuánto tiempo vamos a tardar en que los precios se estabilicen? Ahí te va. Así como esta fue una tormenta perfecta, necesitamos que pase exactamente lo contrario, que todos los factores se acomoden de manera perfecta para que pueda la industria volver a funcionar como funcionaba. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ahí les va. Primero, que las fábricas desde la materia prima hasta las armadoras puedan volver a producir los suficientes autos para que cubran toda la demanda de estos que hay. Segundo, que los conflictos geopolíticos se solucionen y lleguen a un acuerdo que vuelva a abrir las fronteras y que dejen de quitar todo el impacto económico. Y tercero, que la economía global se estabilice, la inflación se controle y todos empecemos a tener más dinero. Me sentí como modelo en Miss Universo pidiendo la paz mundial, pero pues bueno. Fue uno de los que inventó la confusión. Y aún cuando todos estos temas se resuelvan, lo más seguro es que no va a pasar porque las marcas ya vieron que no necesitan tener tanto inventario, entonces eso mismo los va a ayudar a acomodar toda la industria para que solo salga lo que se va a vender. Esto es algo que ya está haciendo Ford, que ya lo vio y que ya están tratando de cambiar el cómo manejan sus concesionarias. Lo más seguro es que van a ser carros a pedido, precios no negociables en autos nuevos y no va a haber un inventario grande por lo cual los vendedores no se van a pelear por el cliente. Así que, como decía mi abuelo, o te aclimatas o te aclichingas. ¡Gracias!